¿Qué pasa gente? Bienvenidas al canal, bienvenidas a un nuevo vídeo Bueno, te voy a colocar el foco ¿Qué? El foco es un flexo He tenido que colocar el foco para grabar la tercera Tercer capítulo, compañía 108 Viaje a Siracusa, así que vamos a ello, ¿vale? Este es un poquito más larguito Capítulo 3 Viaje a Siracusa Vamos chicos, salid del camión, dijo Brian mientras se bajaba de este Buenos días, acabo primero Brian Dijo el suficienta Davis, dirigíndose a Brian Señor, dijo este mientras alzaba la mano contra la frente Vale, te pongo al día La sección de la compañía 70 y abrazada 13 compuesta por 400 soldados en total 6 camiones, 20 de todo terreno, 5 tanques y 3 vehículos abrazados que iban a cruzar los senderos Se han repartido por todo el terreno de la base Charlie Según informadores nuestros, se espera un gran ataque a las 4 flechas Por ese motivo, es un partido de vuestra posición Ahora tu grupo ha sido destinado a una pedanía llamada Lycox Correspondiente a la ciudad de Siracusa, en el país de Lomens Allí debéis proteger al ejército de aire mientras monta un aeropuerto A la vez que debéis asegurar la zona, ya que es una región un poco inestable ¿Cómo? Señor Irá a base Charlie, la dejamos tirada como si nada, dijo este cabreado Volveré a ello cuando se haya terminado esta misión Preparado en 5 minutos salí Por cierto, vano Se le ha trasladado a la base Delta Allí será curado y se mantendrá allí hasta que volváis de la pedanía de Siracusa Dijo este mientras se iba Sí señor, vamos chicos, montad el helicóptero Es hora de irnos, dijo Brian con el rato cabreado Vanos hermanos, nos vemos pronto No te preocupes por nosotros, estaremos bien Le dije mientras le abrazaba No sé, Rox, ánimo hermano Rox, vamos, me gritó Brian desde el helicóptero Despegamos, dijo el piloto mientras se alzaba en vuelo el helicóptero Tres horas después Vamos muchachos, salí del helicóptero Hemos llegado ¿Dónde mierda estamos? Dijo Sony haciendo con la mano un objeto de hacer calor No hay nada en esta mierda, solo tierra Dijo Rey pegado en una patada, solo polvoriento Muchachos, aquí he escondido está el camión Nos toca seis horas de viaje hacia la pedanía En marcha, dijo Brian mientras estaba para el camión Joder señor, aprovecharé para dormir Me da un mal presentimiento el tema de la reviva Eso que vivimos en el bosque Dijo, dije mirando hacia el parque A decir verdad, no tenía miedo a la muerte Está mal acceso por hacer que desapareciéramos del mapa Dijo este mientras se sentaba Será mejor que descansemos un rato Decía mientras me, decía mientras me acostaba Seis horas más tarde Rox, despierta, hemos llegado ya Dijo Brian, cogiéndome de la oreja y estirándomela Parece esto un desierto, dije observando el terreno Muy buena, cabo Brian David me ha informado de su llegada Dijo su oficial Hudson Mientras nos saludaba Le explico un poco por encima De la compañía de pilotos y logística Estamos 300 pilotos, ingenieros 30 aviones de combate 40 bombarderos 1 avión de logística 8 aviones de transporte Y 10 helicópteros de combate De la compañía de infantería Aérea hay 600 soldados 10 todoterrenos 5 tanques y 2 camiones Todo esto protegen la base con el aeropuerto Y de la policía aérea Hay 150 policías 20 coches de policía Un camión de bomberos Una ambulancia 10 bomberos 10 sanitarios Y 10 soldados de la UEPA Con un furgón Estos dan cobertura y protección A todas las bases de alrededor Siracusa fue tomada hace un mes En este territorio está nuestra base La base del pueblo Torak Que es una ciudad costera Que consta con Un portaviones Dos buques Dos carazados Y además de toda la compañía 107 de la armada Toda la compañía ahí Y la ciudad de Siracusa Está formada por todo el reto De la compañía 70 Y 1500 soldados De la sección Corazada 13 Con 100 tanques 100 vehículos Corazados 100 autoterrenos 2 barcos de transporte Y 2 aviones de transporte Pero ¿El ato mando está loco? Dijo Braña Gritando a Hudson Ha desplegado a la mayoría De las fuerzas del ejército De tierra allí Y a una de las tres compañías De la armada también Esta misión supone un gran riesgo Pero si ganamos Y conquistamos este país Podremos tener un potencial bestial Bueno Braña Vuestra misión Es encontrar a una persona Y traerla a la base Para interrogarla Su nombre es Avid Barbok Me suena mucho ese nombre Le dije mientras hacía Una mueca con Mientras Mientras hacía una mueca Con la ceja Es normal Que te suene Fue uno de los cabecillas Del grupo paramilitar En Spikakup Este hombre está tramando Un ataque contra un convoy De la compañía de logística Del ejército de tierra Ese convoy está compuesto Por 500 soldados 2 camiones base 10 todo terreno Y 10 vehículos de logística También debéis protegerlo Una vez que capturéis a Avid Necesito que os dé la posición Del lugar donde van a atacar Al convoy Y ya podréis traerlo Buena suerte a todos Nos vemos en la base Esto va a ser más complicado De lo que me pensaba Dijo Braña Pensativo Vale Hacemos esto Rocks, Parker, Sony Y yo iremos a por ese tío Rex, Lucio y Pérez Recoger un todo terreno Ya E ir hacia la posición Del convoy Estaremos contacto por radio Avisadme cuando lleguéis Ordeno 20 Si señor Vamos en marcha Dijo Rex Vamos chicos A todo terreno Dijo Brian ¿Has oído eso? Que la base Bravo ha caído Dijo un soldado de fondo Yo he oído que la base Charlie Está resistiendo un ataque muy fuerte Y que la cartera para ir De Bravo a la base Alpha Ha hecho un bloqueo Para que no pase el enemigo Y la base de esto Va a bombardar la base Bravo Susurraba a este Al otro soldado 15 minutos después Sonic ¿Ha oído los rumores Sobre las cuatro flechas? Pregunté con cierto Con cierto miedo Si, si me veis Soldado es porque Estaba andando Y aquí hace calor No te preocupes Rock Solo son rumores Me respondió este Mientras me apretaba el hombro Vale Escuchadme Hemos llegado al edificio Donde se supone Que debe estar Avis Así que yo entro primero Conforme entre Cubrirme Dijo Brian Mientras sujetaba El pomo de la puerta Una Dos Y tres Dijo Brian Mientras echaba Mientras entraba Uno detrás de otro En el interior del edificio Fue con amigo Grito Sonic Cuando un individuo Empezaron a disparar Mientras yo entraba A la cocina Y Brian Iba hacia el baño Y Sonic Cubría la habitación De abajo Y para que me giraba afuera Granada tu ridura Cumbirse Dijo Dije yo Mientras lanzaba Y esta estallaba En la escalera Primera planta despejada Grito para que Mientras batía A los individuos Que nos disparaban Y los demás subíamos Hacia la planta superior Vale Solo queda una habitación A mi silla Dijo Brian Mientras Sonic Apotaba a la puerta Una Dos Adelante vamos Dijo este Cuando tiró la puerta Al suelo Enemigo batido Dije cuando eliminé Al enemigo de mi izquierda Y Sonic El de la derecha Enemigo batido Grito para que Cuando batió El tercer individuo armado De los cuatro Que había en la sala Te tengo Maldita escoria Le dijo Brian A David Mientras Le pegaba un puñetazo Y lo tiraba al suelo Hablame de donde va a ser La posición de la emboscada Le dijo Mientras apuntaba Con el arma en la cabeza Y le retorcía el brazo Vamos Vamos Dínoslo Le dije Mientras Le daba una patada En la barriga Emboscado Veo que su oficial Hudson Ha hecho bien en su trabajo Nos dijo Mientras cubría sangre Y se ría Como una risa Entrecortada ¿Cómo? Dije Mientras lo cogía Y lo tiraba A una silla Aquí Rex Dijo a través de la radio Señor Conmigo ha sido calcinado No queda nadie En estos momentos Vuestra base Nuevecita Debe estar en llama Dijo Bill Mientras intentaba Recoporar para pararse Joder Cogedlo rápido Probemos la base Rex Vuelve rápido la base Y avisa la base de Torak Que nos envíe en refuerzo Dijo Braña Mientras furioso Le daba una patada A una piedra Y Sony cogía la camisa a David Y lo posaba De acuerdo Dijo Rex Señor A David le está pasando algo Le dije cuando Cuando Sony lo soltó Porque había empezado a convulsionar Mierda Toma algo veneno Parker Mira a ver Que puede hacer Voy Dijo Mientras iba hacia David Y de repente empezó A caer al suelo Franco tirador Dijo Sony Cuando escuchó El disparo de este Mierda Parker no Parker no Dijo mientras veía Como caía Solo con una Con la cabeza desangristada No puede ser Lo han matado Grito Braña Mientras se acercaba a Ed Y lo cogía En un brazo Entre lágrimas Señor Enemigo rodando el edificio Grito Sony Mientras disparaba Desde la ventana Rex Responde Rex Le gritaba a Brian Le gritaba a Brian A la radio Mientras las balas Pactaban contra las paredes Del edificio Han cortado las comunicaciones Dije yo A la vez que habían puesto Un inhibidor Junto delante De nosotros A vida muerto Sonic Atrincharate la azotea Y mata a todos los que puedas Rocks Tú ve al pasillo Y yo iré a la ventana Vamos Ordenó Brian Muy laterado Elmigo batido Grito Sonic Entrada de un amplio Número de enemigos En la casa Tiro granada de mano Para rechazarlo Dije Mientras le tiraba Mientras le tiraba Una granada de mano Por el buco De la escalera Sonic A la tren Puto estoy viendo Un todoterreno Con una petalladora Pesada Elimínalo Torreta eliminada Dijo mientras Explotaba el todoterreno Se ha alcanzado El depósito de combustible No me queda munición Joder Voy al pasillo Para apoyar a Rocks Dejando Esta cara Petalladora Y cogiendo la pistola Enemigos Subiendo por la escalera De atrás Voy a defenderla Dijo Brian Mientras disparaba Al individuo Que subía por la escalera Rocks Ve a la ventana A ver cuánto enemigo Es enemigo Mierda Un lazabinsile Dije a ver a un hombre Tapado Tapado Con el dedo puente En el gatillo De lazabinsile Lito para disparar Venid rápido Bajamos por la escalera Y nos vamos Hacia la base Aunque sea andando Dijo Brian Mientras tiraba La puerta trasera del edificio De abajo Y abatía A varios enemigos Voy a coger a Parque Grito Sony Mientras cogía El cuerpo sin vida De practice Y se lo echaba A su espalda Vamos rápido Corred Hacia esa colina Dije yo Mientras Sony Se haría del edificio Un helicóptero Aterrizando Tener cuidado Dijo Brian Mientras apuntaba El helicóptero Es Rex Dije a ver Como esta asomaba El helicóptero Vamos a subir Los dos helicópteros De combate Se cargarán De aniquilarlo Dije Mientras nos hacían gestos Con la mano De subir al helicóptero Despegamos Dije Mientras Terminaban de montarse En el helicóptero Todos Dijo Mientras terminaban De montarse En el helicóptero Todos El piloto Joder Parque Dijo Rex Tocando en el pecho ¿Qué ha pasado? Dijo este Furioso Y confundido El puto Hanso Era un traidor Dijo Brian Maldiciéndole Varias veces Ha sido capturado Seguido de la base En un todoterreno Descansar un poco Si ya estamos en casa Dijo el piloto Mientras se cerraba La puerta Lateral del helicóptero Y de fondo Se escuchaba A los helicópteros De ataque Disparar 15 minutos después Bajar rápido Dijo el piloto Mientras nos bajábamos Del helicóptero ¿Qué ha pasado aquí? Joder Dijo Brian Con las manos En la cabeza Al ver la base Medio destruida Buena Brian Le dijo el cabo Rose Han muerto 20 pilotos 100 soldados Y 5 policías Dijo Eitel Mientras señalaba Los dos coches patrullas Calcinados Del material Se han destruido 15 aviones de combate 5 bombarderos 2 aviones de transporte 2 helicópteros 6 todoterrenos 2 tanques 1 camión Y 2 coches policiales Ha sido un ataque por bombas Y unos soldados Enemigos Que nos han emboscado Además El convoy de logística Que se dirigía a Siracusa Ha sido totalmente destruido Pero otro convoy Con 2 camiones base 10 todoterrenos 15 vehículos de logística Y 400 soldados Y están allí Han sido transportados Por una ruta más segura No acepta Hudson Dijo con el puño apretado En ese helicóptero Señaló Eitel Por cierto Vaya monta En ese otro Ahí os dirigí La base de Eitel Os lo explicarán Todo en el helicóptero Dijo Eitel Mientras iba Alejándose de nosotros Se va a entrar Ese Hudson Dijo Eitel Mientras empezó A borrar hacia el helicóptero ¡Eh! ¿Dónde te crees que va? Dijo un policía Mientras se escaraba a Brian ¿El helicóptero en marcha? Dijo el piloto Dijo el helicóptero Donde iba Hudson Ese cabrón Ha hecho que uno de mis hombres Haya muerto Grito mientras Forgeaba levemente Con el policía Será juzgado Y ser sentiado Por el tribunal En la capital Siéntelo de tu amigo Pero no vas a hacer nada O te enfrentará A un consejo Dijo el policía Mientras se apartaba De Brian ¡Misil! Grite mientras veía Como un misil Pactaba contra el helicóptero Donde iba Hudson El helicóptero de Hanson Ha sido destruido Dijo Sony Mientras el helicóptero Caía en llamas Hacia la tierra Apolvorienta Todas las unidades Recorré toda la base Y alrededores Encontré quien ha disparado Ese misil Y dos policías Mientras se dirigía Hacia el helicóptero Con dos policías más Alguien no quiere Que dijera lo que sabía Que especuló Brian Vamos chicos Montad en el helicóptero Dijo mientras nos íbamos Hacia el helicóptero Despegamos Sujetarse bien Dijo el piloto Mientras todo se montaba Y despegaba ¿Por qué tú? Parker Dije mientras una cárima Se escapaba Y caía en su cuerpo tapado Se la ha enterrado en su ciudad Y es todo un héroe Dijo Brian Mientras me agarraba del hombro Brian ¿Cómo es que vamos a Delta? Dijo Beren Mientras leía los datos de la misión Al parecer Los rumores de los ataques Al la base son ciertos Pero no sé nada Vanos nos replicará todo Al llegar Ay, perdón chicos Vale Descansar es un viaje largo Dijo Brian Mientras las luces del helicóptero Se apagaban Y bueno chicos Pues nada Pues hasta aquí el capítulo de hoy Espero que os estén volando Compañía 108 Una cosa que quiero aclarar Es que claro Este fue mi primer libro Hay bastantes errores Bastantes No hay falta Pero sí Para ahora a lo mejor Mal escrita Porque yo corrijo todo Lo hago yo todo Entonces simplemente Pide un poquito de comprensión Porque todo es mejorando Poco a poco Y nada chicos Pues nos vemos En el siguiente capitulazo Muchas gracias por todo